Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de nada quiero agradecer a la Asociación Española de Personalismo por haberme invitado a participar en este congreso. Y bueno, antes de... voy a ceñir al texto que tengo preparado, para no incurrir en pasarme del tiempo. Antes de empezar a leer, voy a situar un poco lo que voy a comentar. La idea principal era detectar en las corrientes principales de pensamiento actuales cuáles eran las dominantes o las que más predicamento público tienen, no tienen por qué ser las más importantes, en este sentido diferenciado entre naturalismo, la posmodernidad y un pensamiento que nace de la posmodernidad, pero pretende darle un poco la vuelta, un pensamiento estético, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí ver, según la sistematización de la filosofía personalista, está hecho Juan Manuel Burgos, pues ver qué alternativas existen a estos planteamientos filosóficos y ver cómo precisamente el personalismo propone una concepción filosófica, que es al mismo tiempo clásica, y que hace posible la filosofía, cosa que en el resto de las corrientes, como trataré de mostrar, pues no es así. Bueno, pues sin más voy a ceñirme al texto que tengo preparado. Tal vez los versos más profundos de T.S. Eliot, esos en los que el poeta se pregunta por el lugar de la sabiduría, estén ya demasiado manidos y resulten excesivamente pesimistas como diagnóstico del panorama filosófico contemporáneo, pero reflejan con acierto la paradoja de la filosofía moderna, aquella que al pretender elevarse a sistema está obligada, según Hegel, a deponer su amor al saber y transformarse en saber efectivo real. La filosofía clásica, consciente de la limitación humana, pero también de su natural apertura ante lo real, sabía de la dificultad de convertir la tendencia del hombre a la sabiduría en conocimiento actualizado. En el contexto de escuelas, corrientes y movimientos teóricos contemporáneos, el personalismo puede convertirse también en protagonista de los esfuerzos por recuperar la naturaleza inquisitiva, abierta, integral y crítica de la filosofía, frente a las tentaciones de un nuevo objetivismo científico y la devastación alentada por las propuestas nihilistas. Pues el futuro de la razón filosófica no se decide hoy solo en los campos específicos, sino que los retos y desafíos planteados por la filosofía dominante cuestionan, como trataré de mostrar, la posibilidad misma del saber filosófico. Y es precisamente en este nivel más básico el que trata de responder a la pregunta por las condiciones de posibilidad de la filosofía, en el que ha de operar la renovación personalista. Se ha hablado así de crisis de la razón, de crisis de la verdad y de crisis del hombre en referencia a la perpleja desaparición del sujeto y al intento de orillar la pregunta por los fundamentos últimos en el pensamiento contemporáneo. También se ha subrayado que nos encontramos en una edad posmetafísica, por ejemplo Habermas, o en una época posfilosófica, en el sentido que lo emplea Rorty. Pero en realidad ninguna de estas circunstancias constituye un fenómeno extraordinario en la historia del pensamiento, ya que históricamente puede afirmarse que la crisis es consustancial a éste. En el marco de este congreso, dedicado a reflexionar sobre el estado de la filosofía, es imprescindible ciertamente preguntarse por los síntomas y las causas de la desintegración filosófica. A mi juicio se puede diferenciar dos tipos de síntomas, teóricos y sociales. En el caso de los primeros, aparecen agudas divergencias. Por una parte, la filosofía analítica, por otra, la filosofía continental, la pugna entre objetividad y subjetividad, pluralismo y relativismo, identidad y diferencia. Se podría llamar la atención también sobre la excesiva especialización filosófica que ha enclaustrado la reflexión en ámbitos académicos y esotéricos, truncando la virtualidad práctica de la filosofía y orillando su mirada profunda, coherente y unitaria. Pero también como respuesta a ello, existen otras corrientes divulgativas que agudizan su sesgo estético y moralizante y que mediatizan ideológicamente a la opinión pública. Desde la óptica social, una concepción antropológica excesivamente individualista ha provocado la trágica privatización de los interrogantes más profundos, precisamente aquellos que se englobaban como fundamentales y que constituían el centro de la filosofía. Con esa privatización se ha modulado el ejercicio de la razón como una preferencia subjetiva y se ha coartado su dimensión universalista. Además, cualquier postura antropológica, ontológica y ética que afirme la objetividad es rechazada por dogmática y por incompatible con el tejido multicultural. El lativismo parece constituir hoy el único punto de partida válido de toda interpretación teórica. Lo preocupante es que estos condicionamientos teóricos y sociales son incompatibles, a mi juicio, con el ejercicio de la filosofía, pues socavan la natural y genuinía incardinación del hombre en la realidad y hacen desaparecer de su horizonte la verdad. Ante la carecia de presupuestos para elaborar un discurso filosófico coherente del que adolecen las corrientes dominantes, el personalismo se antoja excesivamente exigente pero al mismo tiempo prometedor. Es necesario que se implique en un diálogo con quienes desafían la potencialidad y amplitud del discurso filosófico y que se destaque públicamente en los debates contemporáneos, ya que uno de los objetivos más urgentes es el de mostrar la posibilidad de seguir filosofando en nuestro entorno de fraccionista. Me propongo esbozar una cartografía provisional que analice los principales desafíos teóricos frente a los cuales el personalismo puede constituirse como alternativa. Aunque resultaría prolijo detallar la diversidad de corrientes filosóficas actuales, he identificado tres tendencias teniendo en cuenta su incidencia en la desintegración de la razón filosófica. Me referiré en primer lugar al nuevo naturalismo, a su concepción antropológica y a sus planteamientos deterministas. En segundo lugar, aludiré al relativismo postmoderno que rechaza el concepto de verdad y de razón y que desnaturaliza las pretensiones de la filosofía. Por último, hablaré brevemente de lo que he llamado esteticismo nihilista, que frente a la pérdida de sentido sostiene la posibilidad de crearlo estéticamente. Mi objetivo es subrayar cómo estas concepciones cuestionan el pesar filosófico en sus fundamentos y lo desestabilizan para, en el apartado conclusivo y brevemente, esbozar una alternativa recogiendo los rasgos centrales del personalismo. Voy a empezar, por tanto, primero hablando brevemente del naturalismo y del objetivismo. Históricamente, el naturalismo ha operado en dos grandes dimensiones, como apuesta metodológica y como contribución sustantiva. Si bien es cierto que la preocupación por la certeza explicó en gran parte la transición filosófica a la modernidad, al mismo tiempo se sentaron las bases para una distinción que contraponía saber filosófico y saber científico. El positivismo resulta antifilosófico porque su presupuesto es el agotamiento de la filosofía como abora al saber. Metodológicamente, el naturalismo fractura la diversidad humana del saber y admite como conocimiento paradigmático el científico, causulando el amplio y rico horizonte de lo real. Por eso, las exigencias metodológicas requieren la funcionalidad de una previa tesis ontológica. Lo real pierde profundidad al quedar reducido a lo mensurable, es decir, a un conjunto de objetos que puede ser en su totalidad explicado en términos científicos. Estas bases también están presentes en la nueva propuesta naturalista de hoy. Debido en gran medida a su dependencia con la práctica científica, esta visión del saber se ha transformado paulatinamente junto con los avances y descubrimientos. Es cierto que hoy resultaría anacrónica la defensa de un rígido mecanicismo, pero ciertas tesis reduccionistas concurren en el ámbito de la biología y de las neurociencias. Mencionaré eso, por ejemplo, el influyente determinismo genético de Richard Dawkins, según el cual los organismos, también el hombre, están determinados por su configuración genética, lo que anula la libertad, pero sobre todo ofrece una cosmovisión en la que no hay hueco para la filosofía. Por su parte, la neurociencia es en la actualidad la disciplina científica más prometedora, pero algunos pensadores se arriesgan a interpretar filosóficamente sus aportaciones. Se extiende así la confianza de que la ciencia terminará sustituyendo a la filosofía cuando finalmente se puedan explicar en términos neurales los fenómenos mentales e inmateriales. No se puede pasar por alto en este apartado el impacto del reduccionismo tecnológico y la dimensión post- o transhumana que adopta. Para la persona, esta perspectiva es especialmente desafiante y resulta crucial que el personalismo profundice sobre las exigencias de la realidad personal y que enjuicie críticamente el nuevo estatuto antropológico en el que se integran naturaleza y tecnología. La transformación de la condición humana, la modificación de su corporalidad y la superación de los límites naturales conllevan un condicionamiento técnico del ser humano que daña su cualidad personal. Pero ¿cómo afecta esto a los presupuestos de la filosofía? En primer lugar, se estrecha su ámbito objetivo y se malogra la posibilidad de una reflexión profunda sobre la estructura última de lo real, pues la realidad se agotaría en sus manifestaciones empíricas. Y en segundo lugar, más radicalmente, se propone directamente la sustitución de la supuesta fe filosófica por la exactitud científica. En uno y en otro caso, se empobrece la nosología y se pierde de vista la pluralidad de medios gracias a los cuales el hombre accede y aprende la realidad. Pero además se soslaya la capacidad de autodeterminación propia del ser personal. En conclusión, puede afirmarse que se rechaza la filosofía como saber tentativo y se deroga su validez. Por estas razones, el naturalismo constituye una de las principales amenazas que se cierren sobre el pensar filosófico. También el posmodernismo desnaturaliza las pretensiones de la filosofía. Aunque resultaría contradictorio hablar unitariamente de la posmodernidad, ya que se reivindica como movimiento plural y que reafirma la diferencia, hay dos premisas que, por encima de las distinciones, suscribe todo pensar posmoderno. El debilitamiento de la razón y la relativización y consiguiente privatización de la verdad filosófica. La posmodernidad se enfrenta al dogmatismo de la filosofía moderna y su propósito es socavar cualquier conceptualización objetiva y universal. Afirma la diferencia, la falta de fundamentos y defiende una realidad y pensamiento contingentes, históricos y caducos. Se deben abandonar a su juicio las unilateralidades y acoger esa heterogeneidad que escapa a toda sistematización. La deconstrucción en Derrida consagra la inexorable diversidad de interpretaciones y sentidos, en función de los cuales termina lo real difuminándose en una pluralidad de constelaciones culturales circunstanciales. No es casual que los principales representantes del pensamiento posmoderno hereden la estrategia de la filosofía de la sospecha. Si Derrida percibe siempre la tentación de la identidad, Foucault descubre a su vez la ubicuidad de un poder reticular que amenaza en constituirse como dominio. Rorty, la huella de un pensar ontológico remiso al pluralismo democrático y Bátimo, la inflexibilidad de unas categorías que oscurecen la dimensión frágil y transicional del evento del ser. Estas perspectivas vinculan el ejercicio de la razón con la metafísica y consideran espuria la histórica correlación entre filosofía y verdad, al tiempo que niegan la existencia de una estructuración ontológica congnocible. Así se alejan de esa tradición que justamente inauguró la razón filosófica y que desveló sus presupuestos y sus tratos. Bátimo ha intentado llevar hasta sus últimas consecuencias la flexibilización de la razón hasta el punto de emparentarla con la constatación de la caducidad y de la finitud del puro acontecer y de encomendarle la tarea posmoderna de debilitar las categorías sistematizadoras y totalizantes. Está claro que la posmodernidad supone una radicalización del nirismo puesto que no solo atestigua la falta de presupuestos sino que se libra también de su nostalgia. En su crítica a la modernidad, su alternativa no es configurar un nuevo modelo de razón sino superarla y conceptualizar la verdad como una tentación del pesar identificante. La filosofía se termina historizando y se convierte en un proceso contingente de interpretación y reinterpretación que se inicia con conciencia de su transitoriedad y caducidad. Si el reduccionismo naturalista minaba el ámbito objetivo de la filosofía el posmodernismo limita el alcance de la razón humana y denuncia sus hipóstasis. Al separar al hombre de su integración lo desarraiga y lo encapsula en un universo de concepciones inconmensurables entre sí. Me gustaría destacar en este contexto las aportaciones de Richard Rorty a pesar de que su crítica epistemológica se dirige al representacionalismo el no admitir una realidad independiente del sujeto destruye nuestras pretensiones de conocerla. Rorty sostiene que todas nuestras creencias sobre el mundo descansan en su utilidad o conveniencia a la luz de ciertos propósitos o fines. Pero tal vez sea el pensador que con más coherencia ha llevado hasta las últimas consecuencias este planteamiento pues reconoció no sólo que conducía a aceptar de un modo incontestable el relativismo sino que implicaba una transformación profunda de la filosofía que tenía que rebajar sus ideales cognitivos y convertirse en una mera narración. Para Rorty se ha llegado a una edad posfilosófica en la que la ontología ha de ser sustituida por la cultura entendida ésta en su irreductible diversidad y heterogeneidad. Al no existir un punto de referencia obligado ni objetivo salvo el pragmático la filosofía perdería su adujón crítico es decir, su capacidad de discriminar bajo ciertos posturados la oportunidad de las diversas construcciones culturales. Como consecuencia de todo ello se produce la privatización del quehacer filosófico. El ironista liberal que constituye la expresión del ideal antropológico de Rorty manifiesta esa conciencia de falibilidad e inconsistencia que aqueja al pensar posmoderno y determina la institucionalización de la dualidad entre lo público y lo privado. Con ello se coartan las pretensiones universalistas de la reflexión filosófica pero también se debilita profundamente su dimensión pública. Las últimas de las corrientes que exploraré brevemente es lo que he denominado el nihilismo esteticista que supera con creatividad o pretende superar con creatividad la pérdida de sentido constatada por la posmodernidad. Me gustaría a este respeto traer a colación la obra de uno de los filósofos que en la actualidad gozan de mayor popularidad y predicamento. Simon Chrisley Creo que en su obra que se está traduciendo en la actualidad al castellano se concentran las grandes aporías de la posmodernidad pero se intentan superar los dilemas a los que conduce buscando criterios para solventar las discrepacias morales y por tanto para salvar la ética de las consecuencias del nihilismo. Sintomáticamente, para Chrisley la filosofía no comienza con el asombro sino con la experiencia de la decepción. También él cree que es necesario desterrar todo concepto enfático de razón expulsar las certezas y declarar concluido el tiempo de las metanarrativas. Inspirándose en Nietzsche ha propuesto una aguda distinción entre la tragedia de la filosofía y la filosofía de la tragedia y pretende sustituir la reflexión sistemática por formas plásticas que cumplan la función de la interrogación radical. Mientras que la tradición filosófica habría consistido en un estéril intento de justificar nuestras creencias la tragedia y las formas estéticas pondrían en evidencia la inconmensurabilidad de nuestra condición finita y revelarían la ambigüedad incertidumbre y sinsentido de la existencia humana. ¿Acaso, como Nietzsche sugirió, se pregunta nuestra voluntad de verdad inicialmente platónica y posteriormente cristiana nos impide acceder al poder del arte? ¿Será que la existencia y el mundo se justifican en tanto que fenómenos estéticos? A mi juicio, esta tendencia culmina el proceso de transformación cultural de la filosofía en la que ésta se subjetiviza excesivamente y busca, desplazando a todo criterio normativo ensayar nuevas formas de vida sobre la contingencia. Estos tres movimientos que, a pesar de ser analizados de un modo independiente están estrechamente vinculados capitalizan hoy el debate filosófico. Cada uno se enfrenta y contesta a los presupuestos que hacen posible la reflexión filosófica y aboga por su remoción. En el caso del naturalismo la filosofía tiene que ser sustituida por la ciencia. Para el posmodernismo se convierte en una narración o manifestación cultural independiente de su verdad y para el esteticismo en arte. El naturalismo reduce la solidez ontológica y angosta a lo real desterrando metodologías alternativas. En los posmodernos se nubla la apertura del ser humano y se relativiza la razón. Finalmente, con el esteticismo se consolida la transconfección artística de la misma y se asume la tarea práctica de elaborar un sentido artificial sin deudas ontológicas. Quisiera plantear ahora brevemente cómo, a partir de este contexto de desaparición de la filosofía el personalismo abre un camino de renovación. Si te tienes en cuenta las notas que distinguen al personalismo a pesar de su diversidad como os ha planteado antes se puede afirmar que en ellas se cumplen las condiciones que posibilitan el discurso filosófico. En primer lugar en la tradición personalista se afirma la existencia de lo real y se redimensiona más allá de lo empírico frente al reduccionismo naturalista y las propuestas postmodernas. En segundo lugar se defiende la capacidad del ser humano de conocer lo real que es independiente de él y le trasciende postulando una vía integradora entre objetivismo y subjetivismo. El personalismo abre de nuevo ese espacio entre racionalismo y escepticismo entre relativismo y dogmatismo en el que se ubica la filosofía y que hace posible la concurrencia de la verdad filosófica y el pluralismo. Voy a referirme brevemente y para concluir a la propuesta metodológica del personalismo ontológico moderno pues desde ella se puede juzgar con solvencia las deficiencias de los planteamientos actuales que hemos analizado. La clave es la ampliación de la experiencia pues resuelve uno de los escollos que explica la erupción también de las propuestas teóricas presentadas. Con su concepción vivencial y cognoscitiva de la experiencia la filosofía se acerca a la existencia personal pero también se dice en instancia crítica que sin excluir la diversidad de lo real elabora categorías adecuadas al ser personal. Y no se elude tampoco la vocación pública del pensar filosófico. Con todo el personalismo tiene suficiente calado y sofisticación como para resultar un digno interlocutor en los debates filosóficos contemporáneos y en gran parte frente a quienes promueven el fin de la filosofía su misión ha deseado profundizar en esas condiciones que propician el ejercicio crítico de la razón y que por tanto aseguran la continuidad del quehacer filosófico. Muchas gracias. Muchas gracias.